La última salsa la traigo yo, Sarabá Familia Escúchame salsa que está buena pa' gozarla Es que mi salsa es sabrosa y tiene sabor Así lo bailan en Nueva York Escúchame salsa que está buena pa' gozarla Esto viene del monte, viene de la ciudad Tiene un poquito de todo el mundo para gozar y bailar Escúchame salsa que está buena pa' gozarla Anoche fue el que comenzó Y estas son las santas son las que la rumba no paró, no paró ¡Mira! ¿Cómo suenan mis metales? ¡Ay, mamá! Te cambien los sentimientos Para gozarla Tú tienes que escuchar a Mabelo Al gran Oscar de León De Colombia, el grupo Nietzsche Y a Willy con su tronco Para gozarla Para gozarla Y ahora quiero saludar a todos los DJs A América Latina De Europa ¡Ay! Y de Caribe también Mira Directamente a Italia Directamente a Italia ¡Guau! 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 Suena la trompeta Muchacho Mira que linda mi salsa Para el mundo entero Vamos a bailar Vamos a bailar Que lindo Para el mundo entero Gracias.